Tú querías que te dejara de creer y lo has conseguido Después de pasarme las noches enteras llorando por ti Qué ingrato que después de haberte dado lo más bello de mi vida Hoy no quieras saber más de mí Yo no sé si te olvidaste ya de mí Probablemente Fue tan poco tu cariño para mí Que ahora el que tiene Otro amor lo gozará, sabrá Dios quién Qué buena suerte Que lo disfrute Que lo aproveche Pero no me pidas que te vayas a olvidar Es imposible Porque es más fácil que te vuelva yo a querer A que te olvide Yo no sé si te olvidaste ya de mí Probablemente Fue tan poco tu cariño para mí Que ahora el que tiene Otro amor lo gozará, sabrá Dios quién Qué buena suerte Qué buena suerte Qué buena suerte Que lo disfrutes Que lo disfrutes Que lo aproveches Pero no me pidas que te vayas a olvidar Es imposible Porque es más fácil que te vuelva yo a querer A que te olvide